Sé que te gusta el sexo, sé que eres calentón Comprobé que cuando me vemos a de una vez yo te quiero a sola Mami, sé que te gusta el sexo, sé que eres calentón Comprobé que cuando me vemos a de una vez yo te quiero a sola Mami, me vengo a lo lento, así con tu cuerpo Tú estás puesta pa' mí, yo estoy puesta pa' ti, pero sin sentimiento Pero sin sentimiento, pero sin sentimiento Tú estás puesta pa' mí, yo estoy puesta pa' ti, pero sin sentimiento Eres mi puta, yo soy tu perro, en el momento no querer Me de con puta, soy el bombero, el que le apaga su fuego Me dice que le gusta, yo soy el negro, yo sé que tú eres mala Blanquita, bonita, mirada, quesita, de ti tenía ganas Sé que te gusta el sexo, sé que eres calentón Comprobé que cuando me vemos a de una vez yo te quiero a sola Mami, 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 mami Quiero una loca que me resuelva, sé que hay una mala que me observa Estoy pa' ella, tú me vales verga Le voy a dar tantas tías, se va y es mierda Y tú verás que le va a gustar Y tú verás que se va a asfixiar Y que se lo vamos más de día atrás El chiquito me lo va a dar Y tú verás, tú verás Hazte loco y ya Y tú verás, tú verás Que el chiquito me lo va a dar Yo Black it up boys Martillo de beatmaker Un sonido cabrón Manuel Rey Alcobenda Cid Zaragoza Cid Dejen su solicitud pa' acá Las bandiles y los Bandiles Alcobenda Cid 28 No more bitches 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 No more bitches